En 9J, una noche electoral a favor de Sánchez y sus voceros, tres horas de apagón informativo tras el cierre de los colegios. Al otro lado de Escavia, don Gabriel Araujo. Don Gabriel. Buenas noches, ¿qué tal amigos? Un placer. Esto de Indra es ya de Aurora Boreal, o sea, apagón informativo. ¿Qué puede pasar? Porque vamos a poner antecedentes a la gente, ¿no? El señor, por ejemplo, Rocafort ha solicitado al señor Marlaska que le dé la entrega, la transparencia, las auditorías a Indra. Las auditorías a Indra que se hacen en todos los países y que son claves, que quiere decir que se dé el código fuente para que ese código fuente, pues lógicamente se sepa, porque si no se sabe el código fuente se pueden manipular las elecciones. Indra no la ha hecho. Luego, Indra ha sido condenada por estafar al Estado español y la ley dice que ninguna empresa condenada por estafar al Estado español puede recibir contratos públicos y le dan el escrutinio. Y luego sabemos que a la hora de hacer el escrutinio general no se suman las actas, que eso está demostrado y más que demostrado. Y ahora, a todo esto le sumamos que va a haber tres horas de apagón, de apagón informativo y que no se va a dar ningún dato. ¿Esto, en su opinión, a qué huele? Bueno, es preocupante. Y no me diga rosas con espinas. Bueno, tengo que decirle que los acontecimientos además se suceden al minuto. Me acaba ahora mismo de enviar, bueno, una resolución con respecto a esa demanda que se ha interpuesto la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado ha interpuesto la demanda para que Marlaska no explique las caídas de la vuelta al recuento electoral. Le estoy ahora haciendo una primicia exclusiva porque me la acaban de enviar ahora mismo a las 23.49. Tengo, por supuesto, ahora mismo hace un minutito, tengo que descargarme ahora estas resoluciones. Y bueno, es lo que usted apunta, ¿no? Esta cuestión con respecto al tema de Indra es una cosa ya escandalosa y que no puede seguir perpetuándose. Es una empresa, como usted sabe, condenada por fraude y estafa al Estado con lo esperpéntico del escenario de que es una empresa participada por el Estado que además estafa al Estado. O sea, que esa participación del Estado estafándose a sí mismo. Realmente es perpéntico lo que estamos viviendo en España. Amigos, no es nada normal. No podemos habituarnos en modo alguno a esta situación y tenemos que oponernos con toda nuestra fuerza. Con respecto a lo que usted dice del apagón electoral, hay que entender, por un lado, que la legislación europea obliga a no revelar ni un solo dato hasta que se cierre la última, las mesas electorales. Y en este caso, todos los países europeos aproximadamente cierran a la misma hora, algunos países nórdicos un poquito antes, salvo Italia, que cierra a las 11 de la noche. Así que tanta fama que tiene España de vida nocturna y demás por los italianos, hasta las 11 de la noche pueden votar. Así que por eso, ese es el motivo de hasta las 11 de la noche no podamos saber esos datos. Pero cuidado, no podamos saber esos datos nosotros, porque realmente sí que Indra y el gobierno tendrán esos datos en exclusiva y podrán hacer con ellos lo que quieran. Este es el gran problema. Esta es la falta de integridad electoral, porque realmente esa publicación lo que hace es que a nosotros se nos oculte esa información, pero ciertamente Indra y el Ministerio Interior tendrán esa información privilegiada durante todo ese tiempo. Bueno, nos ha mandado usted unas imágenes, ya lo hemos adelantado, del consulado de Toulouse, que están llegando papeletas para votar al Partido Popular, que son del 28M. Cuéntenos. Exactamente. También me acaba de llegar esa documentación. Estamos trabajando muy duros en estas últimas horas, evidentemente con todo el sistema de recuento para lo que queremos implementar y al mismo tiempo las denuncias que nos están haciendo llegar los ciudadanos. En este caso es una ciudadana que en el día de ayer, recordemos que ayer era el último día para votar por correo y para ejercer el voto cera en los consulados, pues protagonizó realmente una escena inquietante porque pidiendo la papeleta, pues le dieron la papeleta del 23M y luego incluso la papeleta del PP del año pasado, que evidentemente era un voto completamente inválido. Luego, al percatarse de ello, la ciudadana se enfrentó con la secretaria del consul. Es realmente una escena, don Jesús, muy preocupante y a ver qué es lo que está pasando en los consulados también, porque que pasa esto en el consulado de Toulouse, que lo tenemos aquí al lado y que tengamos que ver los ciudadanos, pues escenas como esta es realmente increíble. Incluso han llegado a las manos a forcejear porque al percatarse la secretaria quería arrancarle de las manos el voto para que no lo pusiera y para que no lo pudiera fotografiar. Finalmente sí que pudo fotografiarlo e incluso el acta censal también era del mes de mayo, o sea que quería, del mes de mayo del año pasado, quería la funcionaria consular, quería que la ciudadana tachara esa fecha y pusiera un actual. Evidentemente también invalidaría el censo electoral y por tanto invalidaría el voto. Así que esto está pasando además específicamente con determinados votantes, ¿no? Y esto es muy preocupante, es muy, muy grave lo que estaba ocurriendo, de verdad. Bueno, el 9 de junio, lógicamente, pues pasa de todo. Imagínese qué gana Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted? Bueno, todo parecería que la encuesta del sí, sobre todo Tesanos, le pone como varios puntos por encima del PP, ¿no? Realmente es bastante inverosímil este resultado por todo lo que está ocurriendo en España, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, ya es público y notorio que vamos a hacer, intentar, vamos a intentar hacer un recuento paralelo. Digo intentar porque hace falta tener apoderados en todas las mesas para que nos remitan esa fotografía. Usted sabe bien que Luis Amás lo ha mencionado en su programa, que van a implementar este sistema de recuento paralelo, pero necesitamos evidentemente todas las fotos de esas casi 57.000 mesas electorales. Ahora mismo Luis se ha dicho que va por unos 5 y pico mil de apoderados, por tanto estamos bastante lejos, bastante lejos de poder cubrir el total. Por tanto, he hecho una pequeña guía incluso para que la ciudadanía, si quisiera, pues pudiera aportar también esas fotos de las actas electorales, que es un documento público, y los pueda subir a unos grupos de Telegram que van a ser públicos y abiertos. También lo van a publicar en su momento, la agrupación de Albice la va a publicar. Esos grupos no lo ha hecho todavía porque evidentemente lo van a querer reventar, van a subir ahí por una edición infantil para que cierren los Telegram, cierren los dos grupos. Entonces, hasta último momento no se sabrán los grupos, pero ya están confeccionados, ya están confeccionados todas las provincias y estamos a la espera de acercarnos un poquito más al día para poder hacer públicos estos grupos, para que la gente pueda subir esas actas electorales. Pues don Gabriel Araujo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo.